C.V. Cebulski, el cazatalentos internacional de Marvel, asegura que actualmente es más fácil entrar a trabajar a la industria del entretenimiento, en específico a la del cómic, pues hoy en día existen más medios para poder difundir esta labor. Platicó que ha sido increíble el crecimiento que ha tenido Marvel de ser una compañía pequeña a una corporación global, cuyos personajes son amados por todos los medios de animación. Aseveró que la compañía de películas como Spider-Man y Los Cuatro Fantásticos siempre ha sido amigable con los artistas creativos por la libertad con la que cuentan. Con información de Armando Pereda e imágenes de Enrique Rivera. ¡Gracias! ¡Gracias!